Juan Carlos Meneses es el nuevo gerente de la Caja Nacional de Salud, la ministra de Salud posesionó al funcionario. Con el brazo izquierdo en alto, fue posesionado el nuevo gerente de la Caja Nacional de Salud, el doctor Juan Carlos Meneses Copa. La propuesta que la persona presenta para la Caja Nacional de Salud está centrada en la intervención de determinantes de salud propias de la seguridad social a corto plazo. ¿No? Mejorar la calidad de atención, las inequidades en salud que actualmente se han venido presentando. Asimismo, de acuerdo a las necesidades propias y junto a los trabajadores, se fortalecerá y potenciará los diferentes niveles de atención. Queremos en primer lugar desearle todos los éxitos en la gestión, doctor. Decirle que cuenta con todo el apoyo del Ministerio de Salud, pero también exhortarle que esta gestión esté marcada por una gestión que busque la atención con calidad, con calidez al paciente, al asegurado. Que busque además una gestión planificada, técnicamente, basada además en su especialidad que es la gestión en calidad y auditorías médicas.